... Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este último domingo de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario, se nos descubren en las lecturas la figura del profeta. Con ese precioso texto de la primera lectura de Jeremías y sobre todo también el otro aspecto de profeta de anuncio y denuncio cuando escuchamos la segunda parte del Evangelio del domingo pasado en la que Jesús viene a decir que ha venido a ser profeta no solo de los judíos sino también de todos los pueblos gentiles. Terminamos el mes de enero, el próximo día 2, la fiesta de la presentación del Señor, jornada de la vida consagrada. Mañana también todo el mundo joven y profesional y con la familia salesiana celebra la fiesta de San Juan Bosco. En fin, la vida de la Iglesia que sigue adelante. El pasado martes terminábamos el octavario de oración para unidades cristianos en la fiesta de la conversión de San Pablo. Y en esa concatenación de cosas y de efemérides y de eventos tenemos ya el segundo domingo de febrero, como siempre, la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. Y para ello, pues de la campaña de Manos Unidas vamos a hablar hoy y de todo lo que significa para movernos también al ayuno y a la colecta que se celebrará el domingo 13 de febrero en todas las parroquias y comunidades. Y para ello está con nosotros José Javier Castilla, delegado de Manos Unidas, y el padre Joaquín Castilla, jesuita, misionero de la India. Muy buenos días. Buenos días. José Javier, ya nos has presentado mucho trabajo de Manos Unidas, pero bueno, pues una panorámica general de esta campaña del año 2022 que toca las puertas de colegios, parroquias, que vamos a estar trabajando este problema del hambre al que Manos Unidas quiere atajar. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de darlo a conocer. Efectivamente, el próximo 13 de febrero comienza la campaña de este año de Manos Unidas con la colecta nacional. Habrá sido precedida por el día del ayuno el viernes anterior, día 11 de febrero. Y lo que pretendemos es dar a conocer y sensibilizar a todo el mundo con el lema de la campaña de este año, que, como bien decías, es de nuestra indiferencia los condena al olvido con un subtítulo que es Contra el hambre actúa, que encaja con la denominación. Claro, en las antípodas de esa indiferencia de la que nos hace examen el lema, están los misioneros, que dedican su vida precisamente a los más olvidados. Y dentro de ese maravilloso gremio del misionero, tenemos un representante que conoce desde hace más de 50 años en su labor de misión en la India, la labor que viene haciendo Manos Unidas en apoyo de las misiones en aquel país. Y por eso tenemos aquí a Joaquín Castilla, que además es hermano mayor, querido y admirado. Hermano mayor, claro. O sea, una buena ventaja. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Bueno, 57 años, creo, misionero en la India. Desde 8 de febrero del 66. Bueno, cuéntanos una panorámica, un poco tu historia ya en la India, qué has desempeñado, y luego vamos a entrar un poco en este problema del hambre y de estos proyectos de Manos Unidas que ayudan. Bueno, por acortar, el comienzo, muchos años, yo fui con 21 años, fui a estudiar filosofía, teología, sacerdocio, hacer carrera universitaria, fueron años de adaptación, pero bien pronto, incluso mientras estudiaba, todas mis vacaciones, todo mi tiempo libre, lo pasaba en diferentes misiones, oyendo y viendo cómo funcionaban. Bueno, hubo entonces un gran número de misioneros españoles con mucho empuje, con mucha generosidad, que trabajaban en muchas misiones allí y yo estaba enamorado de aquel trabajo, estaba deseando terminar mi formación para hacer la misma labor y fue entonces cuando vi cómo necesitaban siempre la ayuda de diferentes ONGs para hacer el trabajo que estaban haciendo. Porque cuando realmente quieres mejorar la situación de los pobres, pues necesitas milagros, o sea, necesitas mucha ayuda y había, gracias a Dios, muchas ONGs, Miserior, y Catholic Relief Services de América, y ANESVAD, y Manos Unidas, etcétera. Lo que yo recuerdo de haber oído desde siempre que de todas las ONGs, quizás la más popular entre los misioneros que yo frecuentaba era Manos Unidas. Claro, eran los años cuando también Manos Unidas estaba comenzando. Yo he visto el crecimiento, en cierto modo, de Manos Unidas o su madurez, su adaptación a diferentes situaciones a lo largo de los años. pero entonces, bueno, estaban comenzando, yo creo que era universalmente aceptado que la educación era la mejor ayuda social que puedes dar a nadie. Educas a una persona, la haces capaz de ganarse la vida y le has resuelto el problema. Y entonces Manos Unidas fue muy generosa en ayudar a los misioneros, por lo menos en Gujerat, a establecer la infraestructura que es necesaria para educar a gente pobre que jamás podrían costearse tener edificios buenos, muchas facilidades para aprender, etcétera. Y otra ventaja o alabanza que yo oía a menudo es que todas las ONGs naturalmente exigen cuentas, exigen que el proyecto original se ejecute, que no haya cambios drásticos en orientación, que las cuentas estén bien llevadas, etcétera. pero hay también quejas de que algunas ONGs exigen en exceso demasiado papeleo, muchas pruebas y a veces el que está metido en la ejecución pues quizás no es capaz de llevar ese nivel de contabilidad o de no sé. Pero Manos Unidas tenía fama de ser más comprensiva, fácil, se adaptaba a los problemas y las limitaciones y así bueno, yo primero era estudiante, después he sido misionero muchos años y en la misión en la que ahora actualmente trabajo, el edificio es un colegio que fue construido por Manos Unidas, una escuela técnica construida por Manos Unidas, un hostel para chicos mayores construido por Manos Unidas. Desde que yo estoy allí, la verdad, excepto una vez que todavía les pedí ayuda porque un edificio que Manos Unidas había construido se me había quedado pequeño y quise aumentar las clases y de Madrid me guiaron ellos y me dijo no escriba un proyecto nuevo, usted encontrará en sus carpetas el número del proyecto original y citando ese número le ayudaremos a poner un piso encima pero es completar un proyecto antiguo, no es un proyecto nuevo y eso me pareció un gesto buenísimo y salió de ellas de la central de Madrid después de eso yo la verdad me ha dado vergüenza pedir más ayuda a Manos Unidas porque ya nos han ayudado bastante la infraestructura ya está funcionando y yo como misionero bueno me he espabilado para conseguir padrinos y madrinas porque hay que continuar ayudando a estos chicos pobres que no pueden pagar ni siquiera las comidas que les damos o sea que el de running o de de un colegio de un internao la educación de niños requiere un gasto constante pero ese gasto yo ya me lo puedo manejar con padrinos y madrinas y por eso he procurado no abusar de la generosidad de Manos Unidas de la que tengo cantidad de ejemplos cuando ha habido alguna tragedia especial por ejemplo una inundación que ha arrasado un pueblo o tres pueblos en mi zona no fui yo el que pedí dinero a Manos Unidas pero de nuestra central en Ahmedabad enseguida vieron que esto era una tragedia terrible pues sé que Manos Unidas dio 150.000 euros inmediatamente el director de labor social vino a mi zona visitó el obispo también vino me dieron suficiente dinero para reconstruir 33 casas en un pueblo y otras 33 en otro pueblo eso yo sin pedirlo pero fue la respuesta de Manos Unidas a una tragedia humana en una zona muy pobre bueno esta es mi experiencia como yo solo quería compartir que con Manos Unidas es una ONG que ha sabido adaptarse porque ellos trabajan también en África en Sudamérica en Asia son situaciones muy distintas pero ellas tienen en cada en la central gente que se especializa en estos países que entienden de qué va para que no sé que no les engañen o que la ayuda sea efectiva y en eso estamos si me permites quería decir comentar algo sobre el eslogan de este año nuestra indiferencia como es el les condena les condena espero y deseo que el eslogan no sea un juicio sobre la mayor parte de la gente porque mi experiencia es que la mayor parte de la gente no es indiferente al dolor de otros al contrario mi experiencia es que la gente en general es buena y si tú de una manera efectiva haces llegar a la gente la gente de España o en América o donde quieras la realidad del dolor de mucha gente en países subdesarrollados las pocas oportunidades que tienen para liberarse de la pobreza cuando la gente oye o se entera responde generosamente no es indiferente es una buena puntualización esta es muy interesante no debe ser un juicio sobre la mayoría porque eso me parece mal y además es perder un poco confianza en la bondad de la gente lo que pasa es que mucha gente y con razón por ejemplo aquí en España hoy te dirán tenemos suficientes problemas aquí precisamente ahora que estamos con COVID todo en la hostelería parada tal ahora nos vienes con manos bueno yo entiendo entiendo ese problema y a mí a veces que he predicado he pedido ayuda me han respondido no indiferentemente pero realmente la gente tiene sus problemas también y bueno pero cuando yo creo que el papel de manos unidas es hacer llegar de una manera eficaz los problemas de los más pobres a los que no son tan pobres y si lo hacen eso o sea no porque sean indiferentes no porque la gente es buena y verán y realmente la gente responde bien muy interesante vamos a ver a este respecto este vídeo de la campaña de manos unidas el derecho a la educación es un factor de potencia de llegar a ser el derecho a la educación realmente tiene que ser un activo vivo accesible el concepto de educación en manos unidas radica en reconocer la dignidad de las personas que atendemos eso les concede un valor incalculable y único y nos obliga a mirarlas con mucho respeto es a través de la educación que permitimos que las personas sean los protagonistas agentes de su propio desarrollo es la educación la que permite a pueblos y naciones avanzar en algunos rincones de este mundo global todavía tenemos mucha dificultad de acceso por ejemplo de las mujeres de las niñas a la alfabetización pero también al desarrollo máximo de su potencial educativo manos unidas también trabaja aquí en los países del norte para despertar conciencias dormidas y sacudirse de encima la indiferencia y colaborar activamente a esta llamada que nos hacen los hermanos del sur estamos hablando de manos unidas con Joaquín misionero en la India también está José Javier delegado de manos unidas por la campaña de este año Joaquín brevemente o sea por lo menos sucintamente desde tu experiencia y el vídeo que hemos visto el problema del hambre al que quiere solucionar y ayudar manos unidas las causas a las que desemboca el hambre hay una que está muy clara que puede ser que la educación ¿hay más causas? puede ser corrupción puede ser al final ¿cómo se lleva a ese problema a esa pandemia? estamos oyendo esta palabra la pandemia peor que es la del hambre ¿qué causas puede haber más allá de la educación? bueno además yo el mundo es muy amplio hay tantas culturas y situaciones sociales tan distintas la verdad es que yo llevo 22 años inmerso en una zona muy concreta de este planeta que es una zona agrícola rural donde viven muchos aborígenes que desde siglos han sido considerados pues como gente inculta gente incapaz por ejemplo de educación mis compañeros que comenzaron los primeros colegios sufrieron unas críticas enormes al comienzo están perdiendo ustedes el tiempo esos jamás podrán pasar la reválida del décimo en la India etcétera bueno la vida les ha demostrado que teníamos razón que nosotros que esos adivasis pueden educarse que solamente tienen la desventaja de un prejuicio social y de una pobreza total estamos o sea cada año comenzando con un niño en un pueblo que es donde les cogemos ya para los parvularios después los llevamos a la primaria de la primaria van a la secundaria de la secundaria a una escuela técnica y unos pocos a la universidad con tal de que nosotros les apoyemos financieros las matrículas las tienen pagadas por el gobierno al ser aborígenes la matrícula en la universidad e incluso en la NFP el gobierno paga pero entonces viene el hostel viene el viajar del pueblo al esto otros gastos o que en la familia les necesitan para trabajar y que le dejen dos años estudiar pues es un sacrificio para la familia pues esa labor hay que continuar y el resultado es bien sencillo yo ahora por ejemplo en mi misión en 21 años que llevo allí yo tengo un chico al que le recuerdo perfectamente cuando vino con 12 años a la misión ahora ese muchacho es como se dice supervisor en una planta química y va a trabajar todos los días en moto llevando a su papá que es un peón en la fábrica su padre ganará 10.000 rupias al mes y este muchacho 25.000 y el muchacho le lleva al padre y el hijo a trabajar me dio mucha alegría verlo digo mira pues no hemos perdido el tiempo o sea este pobre hombre que es un peón que jamás podrá tener su propia casa o vivir cómodamente con 10.000 rupias pues mira nosotros hemos apoyado educamos al hijo a su otro hermano también y mira que cambio pues eso te anima a continuar a pesar de bueno pues a veces hay problemas económicos pero ahí yo siempre pienso si no fuera por la infraestructura que manos unidas nos ha dado a nosotros la escuela técnica toda la maquinaria todo fue puesto de manos unidas el hostel en la escuela técnica es de manos unidas tenemos otro hostel allí un chico que termina FP y empieza a trabajar hasta que se casa no le cobramos nada o sea si su pueblo está lejos de la fábrica le dejamos que viva en ese hostel y ahorra todo ese dinero antes de la boda para el día que se casa ese muchacho ya tiene no tiene deudas y tiene un pequeño capital para comenzar la y ese hostel también fue idea de manos unidas o sea que va a hacer un chico joven que comienza que ya saca el título de FP tiene trabajo en una fábrica pero su pueblo está muy lejos pues ese hostel ha sido una maravilla y fue idea de manos unidas vamos el padre Moreta creo que fue el que lo sugerió les gustó y ahí está ese edificio pues ahí tienes unos 50 60 chicos jóvenes ahorrando ya dinero antes de casarse y una vez que se que casan y que quieren mantener el empleo a mí se me ocurrió presentar a manos unidas no he presentado este proyecto pero a otras ONGs si se se va de Bélgica motos para empleo digo mira hay mucha gente de esta pobre que tienen el título tienen el oficio pero viven a 50 kilómetros y no hay autobuses constantes pueden perder el empleo si no vienen a tiempo yo les quiero ayudar a asegurar el empleo viniendo todos los días a tiempo y sin faltar y entonces una moto y pues eso ha sido un éxito ese programa porque tengo todo un parque móvil de motos para eso pues ya vemos que manos unidas ha hecho una gran labor no nos queda ya más que un minuto pero José Luis si quieres decir una palabra de animarnos a la campaña yo conectando con la madre Teresa de Calcuta y a propósito del océano inmenso inabarcable de lo que es el hambre en el mundo que va a crecer además con el COVID según los pronósticos que estamos leyendo en 500 millones de almas más de cuerpos ¿verdad? hambrientos la madre Teresa de Calcuta cuando le hacían este tipo de comparaciones y de la irrelevancia cuantitativa de lo que ella hacía en Calcuta decía tiene usted razón eso es un océano de miseria pero ese océano no estaría completo sin la gota de amor de caridad y de solución que podemos poner nosotros cada día y eso es lo que manos unidas está intentando desde hace ya 62 años pues muchas gracias por estar con nosotros y que sea un éxito Joaquín de verdad ánimo y adelante y que sea un éxito la campaña de manos unidas de este año muchas gracias por estar con nosotros pues nada más el próximo domingo nos vemos ya marchas para allá de vuelta ya pues allá aquí seguiremos colaborando yo no voy a ver el programa pero no me importa pero yo te lo contaré yo te lo hago vale, vale pues muchas gracias hasta el próximo domingo vale, muy bien don Alfredo gracias 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 y y Amén.